¿Me escucháis? ¿Sí? No, sí, ahora sí. Vale, ahora vamos a hacer un taller de 45 minutos, muy breve, ¿vale? La idea es ya acceder a diferentes repositorios y analizar algunos de los recursos que están allí publicados, ¿vale? La palabra repositorio, yo la conocí en el mundo del software libre. En Windows normalmente cuando queremos instalar un programa vamos a la página web de la empresa X, descargamos el instalable, ya sea gratuito o pagando, lo guardamos en nuestro ordenador, doble clic y se instala. En Linux es diferente, ¿vale? De forma general, aunque hay excepciones debido a que los programas son libres de derechos, hay lo que se llaman repositorios. Entonces hay un servidor que tiene todos los ficheros y nosotros desde el ordenador hay un, bueno, el concepto es el mismo que el de las apps que tienen los móviles ahora mismo. Busco desde un centro de software un programa y me lo descargo, ¿vale? Los recursos educativos ahora mismo, ¿vale? que podemos encontrar están en repositorios que no dejan de ser bibliotecas de material educativo, ¿vale? Hay unos repositorios, bibliotecas mejor organizados que otros, hay unos que tienen recursos de diferentes tipos de licencias, hay repositorios que tienen una línea metodología clara, hay otros que mezclan totalmente. Digamos que la variedad es inmensa dependiendo de quién esté detrás de cada uno de los proyectos. Lo que os pedimos es que por parejas, ¿vale? por parejas analicéis cuatro recursos educativos en base a estos ítems que están aquí, ¿vale? Y los voy a recordar ahora mismo, ya los fuimos tratando, pero los voy a recordar ahora mismo, ¿vale? El primero sería identificar si el recurso que estamos analizando es o no accesible. Recordad que accesible es un recurso que es consultable vía web, ¿vale? Y es menos accesible en la medida que necesitamos tecnologías diferentes a un navegador, ¿vale? Para poder acceder a él, o que está detrás de un usuario, una clave y demás. Si el acceso a ese recurso es o no gratuito, ¿vale? Estas serían respuestas de sí o no. ¿Qué licencia tiene? Estas son dos respuestas que tenéis que poner, porque luego, una vez que tengáis cubierto esto, en el Moodle de Inter.es Cursos de Verano, aquí, en Actividades, vais a encontrar análisis de modelos REA. Y lo que os vamos a pedir es que cubráis esta ficha en digital, pero una vez por cada uno de los recursos. De forma que luego podamos hacer una apuesta en común, porque esto nos va a permitir hacer un análisis. ¿Qué licencia tiene? Lo que acaba de comentar Alberto, si no pone nada, es Copyright. Y puede ser que ponga algo. Si pone algo, seguramente ponga una licencia de tipo Creative Commons, que son seis. Entonces tendríamos que especificar una de ellas. Especificar es muy fácil. Creative Commons con la abreviatura CC, y después ponemos el indicador de cada una de las licencias. Que tiene que aparecer por ahí. Si es By, si es BySA, si es BySANC, lo aparece por ahí reflejado. Si tenéis alguna duda o no sabéis en esta pregunta, también es muy interesante que lo pongáis. Porque cuando hagamos la apuesta en común, vamos a ver ahí reflejados vuestras dudas, vuestras dificultades, y así a nosotros nos resulta mucho más fácil explicar en aquellos sitios donde es necesario un refuerzo. Vale, entonces, estáis buscando la licencia. No la encontráis, es que no la encuentro. O aparece esto y no sé si es. Pues lo escribís. Va a aparecer todo ahí, una detrás de otro, y nos va a dar pie a contestar preguntas. Vale. Si es o no de cultura libre. Si ponéis en Google cultura libre, os lleva a este enlace. El primer enlace, que es de Wikipedia, os explica qué es la cultura libre, y abajo hay una tabla donde están catalogadas las licencias de cultura libre. Lo que decíamos por la mañana. Creative Commons. Vale. Apartado 3 de la tabla. Dos preguntas. ¿Qué licencia tiene? Puede tener, lo más habitual, son muchas las licencias que puede haber. Por un lado puede ser copyright, que lo identificaréis cuando veáis el símbolo de la C con el redondel, o si no pone nada. Porque la ley de propiedad intelectual dice que si no manifestamos lo contrario, tiene copyright. ¿Sí? Entonces escribimos allí copyright. ¿Sí? Pero también puede ser que tenga una licencia Creative Commons. Por ejemplo, si tiene la Creative Commons compartir igual, que es SA, INC, que es no comercial, el condicionante no comercial, no está incluido dentro de las posibilidades para que una licencia sea de cultura libre. ¿Vale? Creative Commons solo hay dos licencias Creative Commons que son de cultura libre. Una es CC BY, que es esa primera, que es la atribución, el BY es la atribución, y aparece así, o Creative Commons BY o CC BY. Y una segunda licencia Creative Commons, que también es de cultura libre, que es la BYSA. CC BY SA. Todo el resto de Creative Commons no serían de cultura libre. Sigo. Cuarta fila. ¿Se ofrece la fuente del recurso para su descarga y modificación? ¿Vale? Tenéis que, si decidisteis un recurso, tenéis que hacer una búsqueda y ver si en algún lugar sois capaces de descargar un fichero que os permita transformar ese recurso. ¿Sí? Si... Aquí en muchos casos seguramente encontráis dificultades. Es interesante que las escribáis también. ¿Vale? Le dedicáis un poco de tiempo. Si lo encontrasteis, lo encontrasteis. Si no lo encontrasteis, pues lo especificáis de alguna forma. ¿Vale? ¿Os acordáis de lo que era la fuente del recurso? En el caso de Excel Learning, que es mucho de lo que vais a encontrar, son archivos con extensión ELP. Archivos con extensión ELP. Si es un archivo de Word, es un archivo con extensión DOC, por ejemplo, DOC, que nos permite abrirlo con el programa y modificarlo. Es lo que sería la fuente, el original, original técnico, que nos permite hacer modificaciones. Un PDF no es una fuente. ¿Vale? O una página web que encontramos, si no vemos la posibilidad sencilla de poder transformarla, tampoco tendríamos acceso a la fuente. En el caso de poder disponer de esa fuente, de ese fichero, ¿qué software necesitamos? ¿Vale? ¿Qué programa? Puede ser un programa de ofimática, o puede ser un programa de creación de recursos educativos, Excel Learning, o otro que pueda aparecer por ahí. ¿Vale? Y ya en la parte didáctica, tres cosas. Esa parte es más sencilla. Si aparece en algún lugar el objetivo didáctico que pretende ese recurso, o si simplemente aparece directamente las tareas. ¿Vale? ¿A quién va dirigido? Si hay algún tipo de información técnica que nos diga, pues esto es para tercer ciclo de primaria, o esto es para lengua y literatura de segundo de la ESO. Y si incluye o no indicaciones metodológicas de uso, recomendaciones como agrupamientos, temporalizaciones, cualquier cosa que os pueda ayudar como docentes a llevarlo a la práctica. Un segundo y acabo, y si tenéis dudas, las resolvemos. Un segundo, por favor. De los cuatro recursos que os pedimos que analicéis, ¿vale? Primero lo podéis ir anotando aquí, que es más sencillo, y luego lo pasáis. Eso facilita las cosas. Luego después, los subís al cuestionario. ¿Vale? Hay una parte, al principio de todo, que pone pareja formada por vuestros nombres de pila, simplemente por si tenemos que dirigirnos a vosotros. Lo que os pedimos es que el recurso número uno, está ahí en la primera pregunta, ¿vale? Sea un recurso del proyecto EDIA. Y ya os ponemos ahí, en el enlace a la página de recursos. ¿Vale? También os pedimos que el recurso número dos sea un recurso sobre el que se va a trabajar mañana. ¿Vale? Que es un recurso de... Y están las indicaciones, las puse ahí, las instrucciones. Está ahí el recurso, el concepto de caso, que es de introducción al almeán. ¿Veis? Ya, ya, lo escribí. Y que pone, que se puede encontrar en el buscador agrega, ahí os aparece el enlace en el buscador agrega, marcando INTEFPE y escribiendo las palabras, ¿vale? ¿Sí? Si no, también os vamos ayudando. Pero para encontrar ese recurso en concreto que nos gustaría que analizarais, seguid esas instrucciones que están ahí. Y en el recurso tres y cuatro, tenéis libertad para elegir un recurso de entre los repositorios que os ponemos ahí, que son el plan CIVAL, el proyecto CREA, PROCOMUN, y hay un artículo ahí donde hay 22 repositorios con una gran variedad de recursos educativos para elegir. Se trata de analizar repositorios y ver cómo están ahí almacenados los recursos. ¿Dudas? El tiempo. Llegará un momento en que digamos hasta aquí, si os dio tiempo a cuatro, cuatro, si os dio tiempo a tres, tres. ¿Qué cortar ahora? Menos cuarto. ¿Vale? Y la mayoría de recursos que analizasteis son del proyecto EDIA de forma que las respuestas van a ser casi similares. Porque el proyecto EDIA tiene unas especificaciones relacionadas con estas preguntas claras. ¿Vale? Entonces, bueno, como de la página de análisis no podemos sacar dudas y puntos débiles, os pido a vosotros y a vosotras que si alguien quiere manifestar alguna duda, pues la intentamos solucionar ahora en común. ¿Alguien quiere decir algo? Una duda que aparece es que cuando accedisteis a Agrega, ¿verdad? Que aparecían varias formas de descarga y demás. Cuando descargamos desde esa plataforma, desde Agrega, hay varias formas. Una de ellas es Scorm. podríamos descargarlo en ese formato ¿vale? Y editarlo en ese formato. Hay un par de programas que yo la verdad no controlo para poder modificar archivos Scorm. ¿Vale? Excel Learning podría modificar archivos Scorm siempre y cuando ese archivo fuese elaborado previamente con Excel. Empaquetado en modelo Scorm y luego nosotros descargamos un Scorm hecho con Excel. Entonces podríamos. En ese caso que estuvisteis vosotros, eso no editable, habría que hacer la prueba. Habría que descargarse el archivo Scorm y abrirlo con Excel Learning. Si nos muestra el contenido, el programa de Excel, quiere decir que lo podemos editar. Si nos da error, quiere decir que con el Excel, no. Y a lo mejor, claro, con un software específico de edición de Scorm como se hacía antes. ¿Vale? Scorm es un estándar y hay múltiples aplicaciones que te leen en el Scorm. Es un estándar interoperable que lo que permite es a los entornos virtuales como Moodle o como otras aulas virtuales saber qué características técnicas tiene un recurso para poder operar con él. Por ejemplo, el Scorm se utiliza si queremos ponerle cuestionarios al alumnado y recoger información. Entonces, en este caso, Moodle sabe que toda la información que nos viene de ese cuestionario sabe interpretarla. Si no, no. Miguel. Buenas noches. Aquí la compañera con el intenso de trabajo de las instituciones de las instituciones maduras a mayores y a si no antes interpretamos recursos educativos abiertos simplemente como materiales para las primarias y para las dos alumnos pero ya no me accedieron a varios artículos que eran ensayos de instituciones y para las instituciones y la aclaración se puede considerar ¿se puede considerar que los recursos educativos abiertos? ¿Se puede considerar En la medida en que junto a lo que la definición decía son materiales para la enseñanza sí. Ahora, a ver, secuencias didácticas comunicadas como recursos educativos abiertos no. Porque si no se puede considerar una actitud de opinión no es una actitud de diráctica o una inclusión o unas tareas contribuye a un fin ¿no? ¿Ese en ese sentido? ¿No? ¿Ese en ese sentido? Pero eso es un recurso educativo abiertos. Os doy la palabra a Ana Fernández que mañana nos va a estar con vosotros en calidad y nos va a comentar un comentario. Ana, toma. Gracias. Solo una cosita que si pudiera ir a lo largo de la tarde que seguro que se sabe que es en algún momento veros críticamente la lección de casos del alemán una lección muy cortita si pudierais evaluarla mañana necesitaríamos un punto fuerte y un punto débil que veis desde vuestra experiencia como profesores de ese material y a partir de ahí ya entramos en calidad pero así no perdemos el tiempo mañana en estar viniendo en el material y además ya lo habéis criticado o sea que tenéis claro lo que os parece que funciona y lo que no. Bueno, mirad ahora el micro el micro el micro el micro el micro ah bueno esto es lo que ha estado comentando Lola es una actividad solo un poco por recordar las cosas que hemos ido viendo a lo largo del día cosas que os hayan llamado la atención entonces en grupitos bien aquí o bien fuera en nada son 60 segundos máximo como ha dicho entonces simplemente como un resumen de las cosas que os han llamado la atención cosas que habéis aprendido hoy y con eso ya daríamos por terminada la sesión de hoy ¿vale? simplemente grabáis el vídeo que puede ser aquí puede ser fuera uno por grupo en los grupos de esta mañana ¿vale? entonces un vídeo pues ya digo o bien lo grabáis aquí o en el pasillo o abajo y con eso ya damos por finalizada la sesión y nos vemos mañana a las nueve y media ¿vale? no a las diez como hoy a las nueve y media ¿de acuerdo? pues nada muchas gracias aplausos 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 a las nueve y media